Música Estamos aquí en la Unidad del Camino para la Laguna de Nevería, interesante la ruta, excelente, es lo máximo, ya estamos aficionadamente ya avanzando casi los 4000 metros, vamos a avanzar todo ese tramo que está por allá, un aproximado de 2 horas para llegar a la Laguna, lo máximo a la Laguna de Nevería, allá nos vamos. ¡Abo tus montañas! ¡Froqueros! Por ahí es la ruta. Ahí estamos. ¡Abo nos vemos! ¡De una de nevería! ¡Ya vamos! Yo creo que es mejor, solamente en ese gano, para ahora. ¡Gracias, montañita! ¡Gracias, reina! Ya estamos prácticamente llegando a la espectacular Laguna de Nevería, bueno, personalmente hice una doble ruta, la montaña del otro lado y ahora estamos aquí nuevamente trepando. ¡Gracias! ¡Miren esta lagunaza! ¡Ah! ¡Impresionante la Laguna de Nevería! gente de Trek acá estamos les muestro esta belleza natural también a todos a todos los trequeros aquí caminantes, mochileros y viajeros realmente una buena experiencia, no voy a olvidarlo porque me fui por la otra montaña guiándome por los chicos que estaban atrás volví a bajar con mi mente pasada regresamos jamás y volví a retomar el camino por la quebrada y ahora estamos aquí, impresionante laguna espectacular, misión cumplida lo máximo gente de Trek tiene que seguir estimulando la montaña Nos vamos a ver De una y medio día Es la reina aquí Así es que es confinado nada más ¿Qué reina? Yo voy a hacer caso Gracias Voy por esta misma luna Esta es la cual de hoy Gracias 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 ¡Viva! ¡Gracias, reina! ¡Viva, jeje! ¡Vamos! ¡Estamos cerca! ¡No es fácil! ¡No vale la pena! ¡Girá, vamos! ¡No vale la pena! 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 ¡No vale la pena!